muy buenos todos que también me alegro un montón bueno acabo de llegar a subir y porque voy a continuar con el camino santiago que empecé hace un par de semanas corriendo la media maratón de roncesvalles a subir y en este caso voy a correr la media maratón de subir y a pamplona que sigue la etapa número 3 la carrera tiene un recorrido de 21 kilómetros con 200 metros de desnivel negativo y 100 metros de desnivel positivo de los que casi 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 la totalidad del desnivel positivo está a la llegada pamplona cuando subamos desde el río arga hasta el casco histórico de la ciudad además donde carrera vamos a pasar por dos puentes que son el símbolo de esta carrera como son el puente de la rabia que sé que tengo justo detrás mío y el puente de la magdalena y bueno ahora voy a buscar algún sitio donde cobijarme porque hace bastante frío hace en torno a 8 grados y se espera que durante la carrera tengamos 12 grados y el día esté nublado por lo que las condiciones van a ser realmente buenas para correr y bueno y bueno y bueno Hemos salido a un ritmo yo creo que cómodo y mejor de lo que esperaba Hemos formado aquí un grupete y vamos de charleta Así que de momento es muy entretenida la carrera Y el primer metro lo hemos sido bastante cuesta abajo Con un pequeño forso lleno pero poca cosa Y me decían por aquí que a partir de kilómetro 10 Debe haber alguna sorpresita Así que a ver que me encuentro por ahí adelante Así que nada, vamos así que por aquí De momento vi todo de asfalto Nada que ver con Roncesvalles y Zubiri Que era pues más pista y caminos Pero bonito y entretenido de momento Y acabamos de empezar la pelicula Y estábamos en el 1008 o así Que bueno, la 10 era un repecho que se subía y era muy constante Pero bueno, que ya empezaba a tirar un poco las fotos Y ahora me hice por aquí Que enseguida, después del 10, hay una sorpresa Ahora vas a girar la cámara Casi que nada Casi que nada A ver pues Tengo un poco de asfalto Y la verdad que esta parte Me ha gustado muchísimo la carrera Eso sí Llevo un rato en el que Tengo un bajonazo Y me está costando mantener el ritmo Pero bueno, de momento parece que Que soy capaz de mantenerme Los mismos parecidos a los de principio Así que ni está mal Pero aún así Tengo que bajar ligeramente el ritmo Para ajustarme A lo que dan Mis patas Porque mi idea era Haber corrido 5.30 Y he salido A 5.08 Así que He salido bastante por encima De lo que esperaba ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya estoy en Pamplona Ya he llegado a meta Y ya he completado mi primera Subiri Pamplona Lo he hecho en 1.51 Muchísimo mejor De lo que esperaba Es más, yo en mis mejores previsiones Pensaba que iba a hacer A ritmos de 5.30 O más lentos Pensaba que iba a estar más cerca De las 2 horas Que de 1.51 Al final lo he hecho En un ritmo de 5.13 5.12 Así que muchísimo mejor De lo que esperaba Así que por esa parte estoy Muy muy contento Deciros que en los últimos 10 km He sufrido un mogollón O sea, la verdad es que Se me ha hecho largo Se me ha hecho larga la carrera Y esto es pues bueno Porque al final el entrenamiento Que he seguido para llegar a ella Ha sido corto Y no será Seguramente el adecuado Para este tipo de pruebas Así que seguramente Dentro de 3 semanas Que yo tengo beobias al Sebastián Me toca sufrir bastante Pero bueno Todavía tengo 3 semanas Para poder seguir entrenando un poco Y bueno Creo que esta carrera Me va a servir De toma de contacto Para ver como estoy Y sobre todo Para ver como tengo que gestionar La beobia en 3 semanas En cuanto recorrido Deciros que a partir Que en el metro 10 La gente con la que iba corriendo Me ha dicho Que había una chinita Que me la iba a notar Y que se iba a hacer durilla La verdad es que no lo he encontrado Os tengo que decir Que hasta la subida Al casco histórico de Pamplona Ha sido todo bastante llano Un pequeño sube bajas Pero todo muy muy horrible Y que la última subida Se me ha hecho Mucho más fácil De lo que realmente pensaba O sea, la verdad es que Es una subida En la que tú coges Un ritmo constante Te regulas bien Encima tienes tanto público Y aquí ya te empieza a animar Se nota muchísimo Que a partir de ese punto Hay muchísimo más público Y ya hasta la meta Vas totalmente acompañado De los ánimos de la gente Cosa que se agradece un montón Los últimos 10 km de la carrera A mí personalmente Me han gustado más Que los 10 primeros Porque se corre más Por los pueblos Que son del entorno de Pamplona Lo que hace que haya más público Y porque corres Por una serie De parques fluviales Que a mí realmente Me han parecido unos lugares Muy bonitos y muy agradables Para poder correr Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así No dudes en suscribiros Haciendo clic en el botón Que estáis justo aquí debajo Porque es algo que os agradezco un montón Nos vemos en próximos vídeos Agur